Pedro y Lola son dos chicos argentinos como todos Bueno, como casi todos Viven en Monte Esperanza Tienen una mamá, un papá, una hermanita y a Coco Y además, me parten un secreto Tienen una netbook, como casi todos los chicos argentinos Pero es una super netbook que les permite ir a cualquier parte Lola siempre está dispuesta a viajar A veces con mucho equipaje Lola, apurate, no tenemos todo el día Mañana hay que entregar el trabajo práctico Pan, ¿para qué llevas tanta cantidad de pan? Para las ballenas, ¿o crees que se van a conformar con miguitas? Pero siempre con el vehículo apropiado Ubicación, centro del Estrecho de Magallanes Límite entre las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego Una aventura donde encontrarán amigos nuevos ¡Uy, qué lindo poquito! ¡Cuchy, cuchy, bonita! Y tal vez, ¡hasta la fama! ¡Descubrimiento! ¡Este descubrimiento es para todos chicos! Pero cuidado, fama tiene su precio ¿Cómo dijeron que llegaron? En batiscajo, teletransportando a un monstruo o algo así ¿Estarán dispuestos a pagarlo? Suena como... ¡Como un monstruo! ¡Monstruo! ¡Atención! Objeto no identificado aproximándose por el frente de la nave ¡Teletransportación cremestina, Niñalagua! ¡Teletransportación, Niñalagua! ¿Será el último viaje de nuestros amigos? Esta semana, Pedro y Lola Con todo el misterio, en 3D Y por la televisión digital abierta ¡Para todo el país!